Con la cooperativa en realidad tuvimos muchas consultas. Denuncia formal, tenemos una sola hasta ahora, pero bueno, las facturas empezaron a llegar hace muy poquito. ¿Qué reclamaban? En realidad reclaman el gran aumento de la luz. No hay aumento de consumo, pero sí hay aumento en el importe final de la factura. Y bueno, lo que aumentó es la unidad, el kilovat, el valor del kilovat que estaba, no recuerdo bien, pero 0,60 y pico, y ahora está en un peso y pico. Claro, se ha ido un aumento del 90% en el kilovat, y como hay un montón de ítems que van relacionados a eso, bueno, las facturas, tenemos facturas que estaban en 300, 400 y pico de pesos, que llegaron a 900 pesos, y bueno, la gente se asusta con eso. En realidad yo lo que les explicaba desde Defensa del Consumidor, que bueno, el aumento del kilovat no es algo que nosotros podamos controlar desde acá. Sí el derecho a la información del consumidor. Hoy la cooperativa recibió una nota desde esta dirección solicitando, nos muestre el instrumento donde el consumidor fue informado del aumento del kilovat. El consumidor tiene derecho a la información clara, detallada, precisa, entonces debería estar en la factura, o quizá la cooperativa ha enviado una información que va adjunta a la factura, no lo sé, es eso lo que estamos preguntando, donde se informa al consumidor que a partir del mes que viene, el importe del kilovat se irá a tanto, y bueno, toda la información que el consumidor debe tener para poder tomar las decisiones. En este caso, ¿qué decisión podría tomar? No tener más el servicio de energía eléctrica y suplir eso por otra energía alternativa. Es complicado, es difícil, pero el consumidor tiene que tener ese derecho a la información para poder tomar las decisiones que decida. Está bien no encontrarse de buenas a primera con una factura que en muchos de los casos no van a poder abonar. Otra cosa que hemos preguntado a la cooperativa es, en este caso particular, lo que se estaba cobrando era el consumo que correspondía de diciembre a febrero, y el aumento del kilovat, no sé cuándo se originó, entiendo que se originó en marzo, pero no tengo la información de la empresa como para que me diga, porque si fuese así, si el aumento es en marzo no correspondería cobrar en esta factura, porque lo que se está cobrando es algo que ya ocurrió con un costo seguramente diferente. Pero en realidad no tengo más que eso, no tengo respuesta de la cooperativa todavía, pero porque la nota le llegó recién el día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.